Muy bien, ya regresamos a la barra, vámonos hasta Ciudad del Carmen con nuestro compañero David Abreu. Muy buenas tardes, David. Carlos, muy buenas tardes a ti, al amable auditorio. Carlos, saludarte con mucha información del fin de semana y de hoy. Pues bueno, comenzamos con información sobre todo lo ocurrido. Fíjate que ayer en la noche, ya alrededor de las nueve de la noche, fuimos llamados por algunos ciudadanos que les llamó la atención. Esto, cuatro policías municipales detenidos, esto pues en las oficinas de la vicefiscalía y bueno, pues empezamos a indagar de qué se trataba. Y bueno, resulta que estos cuatro policías fueron puestos a disposición por el propio director de Ciudad Pública, Guillermo Zayas, debido a que perdieron un arma larga de esta denominada R-15 en un operativo, según, y otros de ellos señalaban pues que lo perdieron al momento de que prestaban el auxilio a un ciudadano. No se ponían de acuerdo en cuanto a esta situación, lo que sí era seguro es que bueno, se había perdido esta arma larga y que bueno, era un riesgo esta arma en manos de cualquier sujeto o algún delincuente, ¿no? Un arma larga de alto poder, pues bueno, se había perdido. Estuvimos ahí pues por espacio de varias horas cuando apareció el director de Seguridad Pública, Guillermo Zayas, y quien bueno, nos declaró precisamente esta situación, la pérdida de esta arma, y bueno, también nos declaró de que los elementos únicamente estaban en calidad de que estaban declarando acerca de estos hechos. Y bueno, decirte también que bueno, lamentamos la actitud grosera de ahí de gente de la vicefiscalía, ya que con algunos empujones al momento nos querían sacar para evitar grabar este hecho, pero bueno, logramos obtener la información y bueno, escuchamos también lo que dice en ese momento, ayer por la noche ya, Guillermo Zayas, director de Seguridad Pública. Adelante. Gracias. Gracias. Es un arma larga lo que se pierde. ¿Qué tipo de arma es? Un oficina. ¿Y qué es lo que procede? ¿Quedarán en libertad? ¿Qué pasará? No, sí, van a quedar en libertad, van a declarar, no se tienen responsabilidad. ¿Ellos refieren que personal que viene con usted se da a los encaminados y se dieron prácticamente a la fuerza? No. No, yo hablé con ellos, hubo un malentendido entre ellos. Y este, hubo un jaloneo cuando los hijos se iban a presentar. No entendían la situación de qué era y ellos pensaban que les iban a tener. ¿Qué no van a declarar? ¿Van a recibir algún tipo de sanción por parte de la Cámara Pública? Este, se tiene que necesitar una averiguación y ponerle por ejemplo de la Cámara Pública. ¿Se tiene que ir a llevar a la mineral? Y no, sí, a buscarla. Bueno, parece que la limpia va en serio allá en la policía de Ciudad del Carmen, ¿no? Pues pareciera que sí, nada más que te voy a comentar un poco más adelante qué está ocurriendo, Carlos. Mientras, pues hoy se nos convocó hace un par de horas a la misma dirección de Cámara Pública mientras transcurría. Y bueno, pues aquí está el arma. Apareció el arma. Nos dice el propio director de Cámara Pública en conferencia de prensa que el arma iba a ser vendida en 10 mil pesos, que apareció el sujeto únicamente nos dio que le apodaban el pato y que bueno, en la colonia 20 de noviembre se hizo una labor de inteligencia aparentemente y bueno, fue detenido cuando en una bolsa negra llevaba esta arma de fusil tipo R15 de alto poder, Carlos, y que bueno, aparentemente se hizo la labor de inteligencia y fue detenido este sujeto que apodan el pato con el arma y aparte con un cuchillo y bueno, pues fue recuperado el fusil y fue detenida esta persona y puesto a disposición desde luego de la PGR. Los elementos de la policía municipal están en libertad nada más que van a recibir sanción administrativa pero escuchemos pues lo que dice el director de Cámara Pública hace un par de horas en la misma dirección de Cámara Pública. SH Alas El Pato en la calle 36 entre 15 y 17 de la colonia 20 de noviembre de esta ciudad. Esta persona fue detenido por una bolsa negra donde traía un fusil que había sido robado el día sábado a las 20 horas en la calle 17A en la privada de San Juan en la calle de San Miguel. Los hechos sucedieron de la siguiente manera. Los elementos llegaron 12 elementos llegaron en la unidad a una fusil de la calle se bajaron corriendo a seguir y aseguraron a unas personas y en ese momento aprovechó una de las personas un sujeto para robarse el arma del dios de la patrulla. en tanto los elementos estaban extraídos hasta un auxilio esta persona aprovechó para robarse del dios de la patrulla el arma la cual estaba prendiendo y el día de ahora iba a ser preparada en la cantidad de 10.000 pesos. después de la denuncia de anoche mandé a los mismos elementos que les fue asegurada el arma a las 10.000 o 11.000 de la mañana que fueron a patrullar y buscar una zona y a las 12.40 duran el aseguramiento del citado del puente con una bolsa negra por el arma en su interior Bueno pues tendrán que responder por esta situación estos elementos porque ciertamente ellos están a cargo y no es posible que se les pierda el arma que se la robe se la robe la misma delincuencia y ni cuenta se den ¿no? Sí definitivamente sí es una irresponsabilidad al manejo de su equipo esto me recuerda Carlos hace algunos años ahí en Campeche ocurrió creo lo mismo con un policía federal en el aeropuerto ¿no? Así es una situación así imagínate un policía federal y un policía municipal que bueno y propios hayas decía de que hay la falta de capacitación y bueno la falta de compromiso con sus armas ¿no? porque pues no te puedo dejar tu arma larga de cargo en la patrulla te decía acerca de si no por esta situación nos han comentado pues ya sabes ¿no? desde luego los comentarios entre la propia policía municipal y la tropa como ellos la llaman que hay algunas diferencias entre los elementos federales que trajo Saya el señor Guillermo Saya se hace acompañar por 10 elementos federales entre ellos algunos administrativos y otros de seguridad entonces como le ha dado digamos el poder de decisión operatividad y desde luego al parecer hasta la limpieza desde luego de los elementos y todo esto esto ha inconformado entonces señalan que esto es un teatro montado por el propio Guillermo Saya para ir sacando a los elementos o a los malos elementos que si es así pues bueno que bueno pero si no también Carlos definitivamente se podría dar pues un enfrentamiento entre los elementos que trae Saya y los propios elementos municipales ¿no? Pues está delicado este asunto entonces si es así como lo estás comentando porque se supone que ahí los policías tienen que obedecer a su mando claro definitivamente pero cuando hay resistencia Carlos imagínate pero y también no se puede justificar que pierdan sus armas hombre vaya ¿dónde va a parar la policía si no se dan cuenta dónde quedó su rifle su pistola? esperemos que quede en eso realmente que se haya perdido ¿no? porque si los elementos no están nada contentos y el señor Salles pues bueno ha dispuesto de su personal de confianza desde luego que trae para dirigir a la dirección de Ciudad Pública entonces como que haya la inconformidad esperemos que quede en eso que se perdió y que afortunadamente se recuperó y que no está en manos de la delincuencia ¿no? claro imagínate el mensaje que le están dando a la delincuencia si de por sí son pocos los elementos las unidades las armas que tienen ahí para enfrentar a la delincuencia además andan peleando entre ellos pues esto sí está canijo ¿eh? sí definitivamente que sí pero esperemos que esta situación pues aquí culmine y que se le dé el seguimiento únicamente pues ya en la cuestión jurídica y el proceso interno ¿no? ahí él lo decía una sanción administrativa no habrá sanción de que bueno tendrán que pagar el arma o una sanción de que sean despedidos no ellos van a seguir en la corporación pero sí hay una sanción administrativa muy bien ¿qué más David? pues bueno con gran gusto pudimos asistir hoy a la unidad deportiva Carlos verla limpia ¿te acuerdas que hace algunas semanas comenzamos precisamente a estar en este espacio contigo pues dando la noticia de que eran montañas y montañas de llantas basura de techos pues bueno no está digamos reluciente pero ya está limpio ¿no? ha cambiado bastante y bueno yo creo que sí estará más limpio porque hay cuadrillas trabajando ya en esto ahí mismo en la unidad deportiva están limpiando pero se llevaron la montaña de llantas de basura refrigeradores hasta de animales muertos ahí a las afueras de la unidad deportiva Guillermo Padilla aquí muy cerca del Chechén de la zona oriente y están limpiando el parque ahí mismo que colinda con esta unidad deportiva algo que pues bueno no hay una inversión ahí Carlos definitivamente no entendíamos por qué la otra administración no lo hacía porque pues bueno eso lo puede hacer el personal de servicios públicos y es precisamente lo que están haciendo haciendo la limpieza de muchos parques Carlos ahorita actualmente en la isla hay muchos parques que están siendo limpiados y le dan otra pista e imagen a la ciudad pues ya era hora que lo hicieran que bueno que el alcalde Pablo Gutiérrez Lázaros ya puso manos a la obra y que esto quedara como debe de estar hombre pero si lo que comentas es cierto por qué la otra administración no lo hizo por qué ahorita no hay dinero para nada quizás pero si hay la voluntad por ahí nos decía Pablo el apoyo en especie de algunos ciudadanos que están aportando nos decía pintura que está aportando rastrillos machetes que está aportando hasta gasolina para que trabajen estas máquinas pero pues no hay una gran inversión pero se nota la diferencia definitivamente por supuesto ¿qué más David? pues bueno también hay muy cerca nos llamaron los vecinos de la colonia de compositores porque nos dijeron de que pues hay personas desconocen pero esto amaneció hoy un refrigerador ahí a mitad de la calle hecho pedazos y bueno pedían a alguna autoridad a servicios públicos o algo que llegaran pues mira tenían que pasar nosotros de momento cuando digamos pensamos de que estaba señalando algún algún bache no o alguna alcantarilla pero no es un refrigerador ahí hecho pedazos en la colonia de compositores donde pues bueno algún lo que no tenía que hacer pues ahí lo aventó son trozos de un refrigerador Carlos lamentablemente todavía hay ciudadanos inconscientes que tiran la basura ahí en la vía pública que bárbaro que bárbaro esto es lo que precisamente no debe pasar esto es lo que tenemos que evitar los ciudadanos porque de esta manera se le complica la vida al resto de los ciudadanos hay que buscar la manera y llevarlo el basurero imagino que también el ayuntamiento tiene manera de cómo llevarse esto no David si hay algunas camionetas que son utilizadas para recoger este tipo de desechos pero bueno se solicita el apoyo pero si definitivamente llegar ahí como se van a bajar me imagino esto va a haber llegado por algún vehículo o algo bajó y ahí lo dejó lo aventó en pleno en plena avenida porque pues ahí se ve desde luego en las imágenes Carlos en la avenida y fue aventado y fue dejado y abandonado que inconsciencia ciudadana bueno algo más David Carlos pues no nada más una ola de robos el fin de semana que luego estaremos al pendiente quizás la delincuencia pues está retando a la autoridad pero estaremos al pendiente de lo que ocurra precisamente sobre todo en seguridad pública porque está pues muy en el huracán por así decirlo el director de seguridad pública y está muy al pendiente la ciudadanía de lo que haga este director de seguridad pública pues sí pero independientemente de lo que haga deje de hacer los ciudadanos también tienen que poner de su parte y ponerse bien abusados porque la delincuencia ya en Carmen está desatada y mientras la autoridad no haga o tome acciones efectivas para garantizar la seguridad de los ciudadanos van a seguir padeciendo con muchos problemas también es parte de la responsabilidad del ciudadano muchas gracias David Carlos buenas tardes buenas tardes David bueno ahí tiene usted la información en Ciudad del Carmen regresamos aquí a la capital la información de los partidos políticos y de André Ibalán buenas tardes a todos los que nos ven aquí en Noticias en la Barra el día de hoy un grupo de organizaciones ambientalistas y apicultores del estado de Campeche entre las que destacan Marea Azul Pro Animal Campeche y el Frente Unido por la Sociedad Civil El Ambiente y los Animales Fusca pues brindaron una conferencia de prensa para dar un pronunciamiento sobre la decisión que el próximo miércoles va a tomar la Suprema Corte de Justicia de la Nación para decidir si autoriza o no a Monsanto Comercial Sociedad Anónima de Capital Variable la siembra de soya transgénica en el estado cabe destacar que en el 2012 la Zagarpa la Zagarpa Federal había dado un permiso a esta empresa Monsanto para la siembra de soya genéticamente modificada en 253 mil hectáreas de la península de Yucatán las cuales gran parte se encuentran en el municipio de Opelchen Campeche y lo que denuncian este grupo de ambientalistas es que la siembra de esta soya transgénica implica el uso del herbicida clifasato que es catalogado escuche usted nada más la gravedad de este asunto como probablemente cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud además de que entre otras cuestiones pues afectaría a más de 15 mil familias campechanas pero escuchemos en ese sentido cómo es que esta siembra de soya porque aunque no tienen el permiso todavía legal por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que va a fallar el próximo miércoles pues ya lo están haciendo a escondidas eso nos dijeron Jorge Alberto Pech Martín y Gustavo Uchinkawich apicultores del municipio de Opechén escuche usted la deforestación es para meter monocultivos como son para las transnacionales porque no es para los campesinos es para las empresas que vienen cada día a envenenarnos en nuestros ejidos lo decimos porque tenemos prueba nosotros vivimos en el campo y todo el tiempo estamos en contacto con todo lo que nosotros vemos las avionetas vienen sin control están tirando a la hora que les quieran nadie le puede poner un alto el año pasado en mi pueblo en Che las avionetas un grupo de menonitas se traen soya o azteca y no se vio la manera de que lo estuvieran fumigando tanto la soya trasénica le pusieron seis o siete fumigaciones de insecticidas acabando con todo con toda la apicultura prácticamente entonces nosotros nos vemos que si esto está pasando nosotros estamos preocupados porque la amiguita nos da de comer y los otros insectos que dan vida ¿quién los está defendiendo? cuando se está muriendo los estás ayudando los estás criando los estás cuidando porque sabes que él se te va a dar un sustento para tu familia para que tus hijos puedan estudiar y llegas y ya te los mataron yo creo que cualquiera persona se va a molestar entonces yo esto yo creo que se debe de resolver para que esto no llegue a más porque si esto no llega a una buena solución podría haber un enfrentamiento entre apicultores y las transnacionales porque la verdad no son los campesinos que están haciendo esto yo creo que si se puede sembrar el otro tipo de soya ¿por qué no hacerlo? ¿por qué venir a acabar algo que nosotros sabemos si ustedes creo que lo saben cuánto se está vendiendo el vino de la miel en el extranjero el medio ambiente no es de ellos entonces ellos no pueden hacer con el medio ambiente lo que ellos quieran y por eso nosotros invitamos que ojalá se suman más personas y lo que va a pasar el médico el miércoles sea a favor de nosotros los indígenas los mayas que aquí estamos luchando porque no es justo que se da la cancelación y siguen sembrando o sea ¿qué está pasando? ¿por qué no se respeta? lo que un juez ya dictó ya dijo hay una cancelación que lo respeten pero eso al contrario ahorita se está sembrando no se está sembrando abiertamente pero lo están haciendo está escondidas entonces yo creo que no se vale si nosotros no nos ponemos la pila y aquí estamos y lo vuelvo a repetir lo vamos a defender hasta si fuera con la vida con la vida lo defendemos porque es algo milenario y lo decían en el video si no hay abejas no hay selva no hay vida ¿por qué? porque tiene una función en nuestro medio ambiente a mí me preocupa mucho esta situación que está pasando en nuestro municipio porque nosotros los mayas hemos conservado por años la selva que ahora se está destruyendo de una forma indiscriminada y al conocimiento de las autoridades que debieran ellos cuidar la selva pero no lo están haciendo y entonces la preocupación es esta están acabando con la selva están contaminando el medio ambiente están acabando con nuestra cultura maya están contaminando todas nuestras tierras estas ciencias donde entran a trabajar meten maquinaria pesada destruyen cuyos entierran chultunes que para nosotros eso es sagrado ¿sí? y entonces ¿qué es lo que va a seguir pasando? si nosotros no alzamos la voz y decimos que ya basta con esto a lo mejor a lo ratito también nos pone maquinaria en los pueblos o en los ejidos o en los lugares donde nosotros vivimos y nos quieran quitar también del mar es preocupante porque las autoridades no hacen caso cuando ellos están para cuidar el medio ambiente las selvas ellos son los que dan el permiso ojalá que estas nuevas que están entrando ahorita tomen cartas en el asunto y le pongan una hasta aquí a esta deforestación terrible porque si no lo vamos a lamentar le vamos a entregar a nuestros hijos un municipio o un estado sin selva sin animales que va a pasar si de por si el clima ya está ya está estrofiado ya no hay control las lluvias caen cuando no al respecto Irma Gómez González y Lourdes Rodríguez Vadillo representantes del Frente Unido por la Sociedad Civil el Ambiente y los Animales dieron su postura en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación falle a favor de la empresa Monsanto que es lo que van a hacer escuche usted esos amparos se ganaron se ganaron los dos de Campeche y el amparo de Yucatán los jueces federales dieron la razón a las organizaciones y a las comunidades que presentaron los amparos básicamente fundamentándose en tres puntos primero que se había violado el derecho a la consulta de las comunidades mayas nunca se les preguntó si querían que se sembrara o no soya transgénica eso fue lo primero que se violó lo segundo que se violó fue el derecho al medio ambiente sano ustedes saben la soya transgénica implica la aplicación de un herbicida que se conoce como gilfosato como faena es un nombre comercial que se aporta muchísimo es parte del sistema de producción de la soya transgénica ese herbicida ha tenido ya consecuencias funestas en Sudamérica especialmente en Argentina tanto para la salud humana como para el medio ambiente tercero está afectando los intereses económicos de agricultores porque evidentemente la agricultura va a ser la actividad más afectada con la siembra de soya transgénica se viola también el principio precautorio porque no se sabe realmente qué otras consecuencias puede tener la siembra de soya transgénica a pesar de que conocemos lo que está sucediendo en otros países y sin embargo se autoriza bueno hay ganarse estos amparos tanto Zagarba como Monsanto interponen quejas por el fallo no les pareció evidentemente el fallo y los casos entonces pasan después de varios procedimientos legales pasaron a la Suprema Corte de Justicia el día 7 o sea el miércoles se va a tener la primera discusión sobre el primer caso en la Suprema Corte de Justicia están tratando de revertir esto y en Campeche simplemente se autorizan proyectos y programas que no benefician a las comunidades que no benefician a las mayorías y esto es lo que estamos intentando es verdaderamente alentador en medio de todo esto tan difícil que se está viviendo con las autorizaciones y que finalmente las instituciones pareciera que utilizan las leyes para coaccionar a los promoventes pero no las están haciendo valer estas leyes ambientales que ya logramos y que cobijan y que protegen al medio ambiente no las están haciendo valer están autorizando cualquier barbaridad aquí en el Campeche lo estamos viviendo y la Suprema Corte de Justicia Nacional reconsidere estas autorizaciones para no tener que llegar a los tribunales internacionales pero también estamos preparados para ello conocemos las leyes conocemos los derechos que tenemos a un medio ambiente ya escuchó usted si no le resuelven a favor de lo que están solicitando estas asociaciones civiles van a recurrir a las instancias internacionales que sean necesarias de hecho ya están recaudando firmas para hacer notar más la presencia de este grupo en change.org ahí usted si está de acuerdo con lo que ellos están proponiendo puede entrar a esa página www.change.org y darle su firma para que proceda ahorita lo vamos a poner en un cintillo para que usted pueda tomar la dirección correcta y no vaya a estar padeciendo por ubicarlo un momentito más voy hasta el camino real compañero Luis Pereira buenas tardes Luis muy buenas tardes Carlitos como siempre recibe un saludo afectuoso desde la sabana del descanso pues déjame te comento Carlitos que este fin de semana estuvimos haciendo algunos recorridos y llegamos al kilómetro 45 esto muy cerca del poblado de la villa de Pomuch donde este lugar que fue habilitado como un basurero momentáneamente ya ves que se encuentra todavía el caso abierto con lo que respecta al relleno sanitario pero la nota en sí de esto que estamos dando a conocer es que gente pues en realidad los particulares se están acercando a tirar su basura pero no lo hacen en el lugar correcto Carlitos por las imágenes que les presentamos podrán darse cuenta que están a escasos dos metros de salir el monto de la basura a la carpeta asfáltica y esto pues está carriendo grandes problemas ya que las autoridades llegan meten la basura donde la deben de tirar pero los particulares pegan sus vehículos tiran su basura y esto acarrea gran problema por si fuera poco Carlitos cuando se encuentra los candentes rayos del sol algunos objetos como vidrios hacen el acto de lupa y se vuelve un incendio incontrolable en el cual también causa problemas a los que transitan en la vía federal posiblemente causando algún tipo de accidente Carlitos bueno pues ahí las autoridades municipales y también las autoridades estatales tendrán que tomar cartas en el asunto para que este problema no siga creciendo que más Luis de otra parte de igual manera le hicimos un recorrido y nos trasladamos hasta el municipio de Calquini donde se está llevando a cabo la construcción en completo avance de un puente de un puente el llamado respetuoso hacia los que transitan por mencionando lugar que tengan mucha precaución al cruzar por el puente ya que existe una desviación donde tienen que bajar completamente la velocidad si usted viene carretera Mérida Campeche extreme sus precauciones ya una vez culminado los trabajos de este puente créanme que va a ser de mucha utilidad para todos los ciudadanos pero por el momento transite con mucha precaución para evitar un posible accidente Carlitos esto ya a la altura de Calquini entonces hay que tener mucho cuidado para todos aquellos que van a viajar o que vienen de Mérida con mucha precaución bájale usted a su velocidad que más Luis por otra parte el día de ayer en la noche se celebró el 475 años de San Francisco de Asís la iglesia la iglesia de esta ciudad lleva por sí por ese mismo nombre de esta imagen en el cual fue venerada por medio de una procesión con un gran número de feligreses donde el presbítero estuvo acompañado de los católicos realizando un recorrido por las principales calles de la ciudad no pasando desapercibido el festejo en honor a San Francisco de Asís en el municipio de Celchacán Carlitos muy bien Luis es toda la información ahí en el Camino Real por el momento lo que tenemos en puerta estaremos al pendiente de lo que suceda para informarles buenas tardes muchas gracias Luis Pereira desde ahí desde el Camino Real por otra parte el secretario de gobierno Carlos Miguel Aiza González ratificó en el cargo de directora general del Instituto de Información Estadística Geográfica y Catastral del Estado de Campeche el Infocán a Aida Mine Casanova Rosado el acto estuvo presente el secretario de planeación Ramón Alberto Arredondo Anguiano en la información de los partidos políticos André así es el día de hoy el partido Morena lanzó su convocatoria para ingresar a las primeras universidades públicas donde este instituto político obtuvo triunfos como ya sabe usted en el municipio de Calquiní son presidencia municipal y bueno al respecto esto fue lo que dijo Aníbal Ostoa Ortega cómo va a estar este proceso de inscripción escuche convocatoria que fue publicada el día 2 de octubre justamente por razones muy obvias en conmemoración a los hechos sangrientos de 1968 en la plaza de Tlatelorco en la ciudad de México donde fueron masacrados cientos de estudiantes que contestaban contra el régimen autoritario de entonces y vigente hasta la fecha en efecto como una propuesta del comité ejecutivo nacional y del consejo nacional de Morena y dadas las condiciones en las cuales se encuentra el sector educativo nacional sobre todo en el nivel medio las inscripciones se llevarán a cabo a través de internet del primero al 20 de noviembre los resultados de las inscripciones se darán a conocer el 4 de diciembre en el supuesto caso de que se rebase la capacidad de los 200 espacios que se tendrán disponibles se realizará un sorteo público ante presencia de notario de notario público obviamente y se sortearán los 200 lugares en caso de que es solo en el caso de que se rebase esta capacidad y quienes no se vieran favorecidos que rebasaran los 200 bueno se les tomará en cuenta para el siguiente ciclo escolar una vez pues me parece muy buena la idea del partido morena la universidad va a ser totalmente gratuita para los alumnos que quieran ingresar solo del municipio de Calquini en ese sentido lo que está haciendo el partido es privatizar de alguna manera la educación para los habitantes del municipio de Calquini es decir que si usted nos ve es el Chacán tiene un hijo y quiere estudiar ingeniería agrónoma en el municipio de Calquini no lo va a poder hacer porque no nació en el municipio de Calquini ese es el único impedimento que yo la observación que le haría a este instituto político y más cuando ellos dicen que la educación debe de ser para todos pero bueno yo considero que ellos lo están manejando con miras a obtener votos de que si eso están haciendo en los municipios pues voy a votar para que lo hagan en el mío pero obviamente lo están haciendo con el apoyo me imagino del ayuntamiento de Calquini que es gobernado por este partido no está mal no está mal todo lo que o sea yo me refiero a que no está mal en el sentido de que todo lo que sea de beneficio y más es oferta de educación para los estudiantes es bueno y si ese partido está fomentando algo nuevo conjuntamente con el alcalde que es de extracción de ese partido pues está bien los ciudadanos tendremos que ver si eso da resultado y si da resultado para que los otros alcaldes también lo tomen en consideración lo apliquen sean del partido que sean de eso se trata precisamente mejorar tomar las buenas ideas e inclusive innovar mejorarlas ¿para qué? por lo que tú decías bueno en este caso nada más va a ser para los estudiantes de Calquini ojalá y a alguien se le prende el poco y diga ¿sabes qué? que sea para los estudiantes que tengan el mejor promedio de cualquier municipio y además buscar la manera de becarlos porque también hay las instancias todo eso se puede hacer nada más con un poquito de imaginación y de ganas de hacer las cosas esperemos que así sea en ese sentido no es un poco incluyente pero es la única observación que yo que tú harías lo personal haría me pareció pero bueno allá eso es todo veremos cómo le resulta lo seguiremos ¿no André? por supuesto le vamos a dar muchísimo seguimiento en el partido de la revolución democrática fíjese usted dicen que ya están en unidad comentó hoy su dirigente estatal William Mena que las diferencias en el PRD pues son normales y que con los demás partidos la diferencia que hay entre el PRD y los otros partidos es que según ellos en esa institución no hay línea pero sí disciplina las corrientes hoy presentes tienen en común lo más importante dijo William Mena somos el PRD esto dijo en el PRD existe una diferencia sustancial respecto de los demás partidos y esa diferencia la encontramos precisamente en la pluralidad en la poder en la es muchas gracias por su preferencia mañana le esperamos aquí a las 3 de la tarde de que tengan la mejor de las tardes nos vemos hasta mañana mañana ¡Gracias!